Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física de Partículas. Hoy vamos a continuar con el cálculo de la amplitud módulo cuadrado, en el sentido de que en la clase pasada habíamos alcanzado a hacer lo que era la amplitud, y la amplitud hermítico conjugado, o la amplitud daga, usando el truco de que podíamos transponer y conjugar las contracciones entre los espinores que aparecían, y de tal manera que ya teníamos la parte que era la amplitud, y la amplitud daga, y para construir el módulo cuadrado necesitamos hacer la amplitud juntaramos, para que todo funcione de esa manera. Entonces, vamos directo al cálculo para continuar esa parte, ya que suele ser un tema que puede ser bastante, puede confundir, porque son temas nuevos en general, especialmente trabajar con las matrices gamma, o trabajar con los espinores, puede ser un poco más complicado, pero también lo tienen que ver, tienen que hacerla, recordar los tiempos de álgebra lineal, cuando tenían vectores y vectores transpuestos, ustedes sabían que un vector transpuesto multiplicando un vector, era una cantidad que quería escalar, o quiere decir que le daba un número, mientras que si estaban contraídos de otra manera, como un vector, un vector transpuesto, lo que estaba produciéndose era una matriz, entonces, de esa manera, pueden tratar de hacer una analogía con lo que han visto en cursos como de álgebra lineal, o en mecánica cuántica, o métodos de la física matemática, para entender mejor de dónde están viniendo las estructuras dentro de una amplitud. Entonces, un repaso súper rápido, de cómo construir una amplitud, cuando tenemos fermiones, dando vueltas, es la regla, como les decía antes, de seguir el camino de las líneas fermiónicas, pero en sentido contrario. O sea, como la línea fermiónica va para acá, nosotros la recorremos de esa manera, y vamos escribiendo los términos según las reglas de Feynman, que son para las partículas externas, cuando son fermiones que escapan, o fermiones que entran, dependiendo si el momentum, o la línea fermiónica están apuntándose al mismo lado, o al lado contrario, va a ser un espinor U, o un espinor B, o un espinor U barra, o un espinor B barra. Y siempre vamos recorriendo, vamos construyendo la amplitud, desde la parte más tardía, o sea, desde el futuro, hacia el pasado. Vamos hacia atrás, en la dirección del tiempo también. Entonces, siguiendo esa regla, podemos construir que en este caso, nuestra amplitud, para ese diagrama que está arriba, es básicamente esto que está abajo. La primera parte, que está asociado a la parte fermiónica del mol, la parte intermedia, que está asociado al propagador del fotón, y la parte final, que está asociada a la línea fermiónica del electrón, del electrón impositron. Entonces, de esa manera, nosotros construíamos, y eso va a ser sistemático para todos los tipos de diagrama de Feynman. Partimos de atrás para adelante, y si hay fermiones, tenemos que recorrerlos en la línea contraria, para ir armando el diagrama. Muy bien, entonces, una de las cosas que habíamos llegado, la clase pasada, era básicamente, partiendo de la amplitud, escribíamos lo que era amplitud conjugada, a través de los trucos que, por ejemplo, estos términos que son de la amplitud, cuando la atacábamos, equivalía a, básicamente, dar vuelta el orden, y los términos que eran no barra, ahora tienen una barra enfrente, y los términos que eran barrados, pasan adelante, y no tienen barra. De tal manera que, desde el punto de vista, de lo que estamos haciendo, estamos, básicamente, conjugando un número complejo. O sea, esta estructura, esta estructura que está acá, creo que está ahí, solamente para hacer el, el punto, para, vamos a seguir ahora con la, con el cálculo en sí, pero solamente para dejarlo más claro, o sea, ese punto que estaba ahí, era básicamente, ¿cuánto era? U barra, U1 barra, gamma mu, U3 creo que era, U2, U2, si lo vemos, si lo visualizamos, como las estructuras que son, que son espinores, básicamente, la estructura barra, es básicamente, un espinor, visto de lado, con sus cuatro componentes, la matriz gamma mu, bueno, es una matriz, que está compuesta con cuatro componentes, cuatro por cuatro, y el espinor U, es un espinor columna, que tiene cuatro componentes, de tal manera, aquí ya vemos que, como los contraigamos, esta cosa, es básicamente, un número complejo, entonces, cuando tagamos esto, cuando tagamos la estructura que está dentro, sea como sea, lo que estaba acá, que le voy a poner un 2, lo que estaba el 1 acá, y le voy a poner el índice mu, para que le sigan el trabajo, lo que estábamos haciendo, básicamente, es mandar el 2, de esta manera, la matriz mu, se transforma con el tag, o lo que sea, para que haya otra matriz, de cuatro por cuatro, y el espinor, que antes era traspuesto, por decirlo de una manera, ahora está vertical, del elemento 1, ya, sea como sea, al hacer esto, lo que estamos haciendo con el número complejo, es conjugándolo, pero, ese número, viene de la multiplicación, de objetos, que son con estructura, entonces, cuando estamos calculando, la amplitud, módulo cuadrado, necesitamos calcular, la parte compleja, el complejo conjugado, el mítico complejo conjugado, del elemento, de la amplitud, bien, eso, con ese truco, o sea, ni siquiera es truco, y simplemente aplicar las reglas, de las amplitudes, obtenemos que, la amplitud, hermítica, conjugada, precisamente la daga, es esto que está acá, y nosotros, les había comentado, al final de la clase, que esto también lo podríamos interpretar, como, un diagrama de Feynman, simplemente que, en este caso, podría estar asociado, al diagrama de Feynman, donde los muones, producen, los electrones positrones, para que lo vayan, como visualizando también, que sea como sea, las amplitudes, tienen un mapa, casi uno a uno, entre amplitud, y diagrama de Feynman, bien, entonces, lo que vamos a ver hoy, la clase de hoy, va a ser, cuando combinemos, estos dos objetos, porque ahora, tenemos que hacer, el módulo cuadrado, y sabemos que, ese objeto, es un número complejo, ese objeto, es un número complejo, y por lo tanto, la amplitud, módulo cuadrado, tiene que ser, un número real, pero el problema, que todas las estructuras, que están formando, estos términos, no son números, complejos, ni nada, son objetos, filas, matrices, columnas, entonces, vamos a tener que trabajar, un poquito, para obtener, el número real, asociado, a esa amplitud, módulo cuadrado, no sé cómo les decía, cada uno de estos bloques, que le estoy poniendo aquí, con distintos colores, sea como sea, son números complejos, esto que está acá, va a ser un número real, ya que sabemos, que la carga eléctrica, es un número real, y la combinación, de los momentos, P1 y P2, a la cuarta, va a ser también, un número real, los únicos objetos, que son números complejos, son los que están asociados, a cada uno de los, bloquecitos de color, que están viendo acá, entonces, un poco, lo que veíamos antes, lo que les decía antes, nosotros aquí tenemos asociados, un vector, traspuesto, una matriz, un vector fila, y en ese sentido, podríamos pensar, que, esa estructura, de vectores, y matrices, están llevando, índices espinoriales, porque están relacionados, con la estructura del espinor, mientras que, también tenemos en juego, los índices de Lore, que están relacionados, con la estructura, del espacio-tiempo, entonces, cuando les comentaba, al inicio del curso, que van a empezar a aparecer, distintas estructuras, e índices, para que también, vayan visualizando, de que dependiendo, sobre qué, espacio, estamos viendo nuestro objeto, puede tener índices, en varios, en varios grupos, que corran con, sus distintas características, en este caso, como son espinores, tienen índice espinorial, y la matriz gamma-muc, al ser un objeto, que, actúa sobre espinores, y además, transforma bajo Lore, tiene índices espinoriales, e índice, de Lore, asociado. Bien, entonces, esa estructura, es la que vamos a trabajar hoy, tenemos las partes, que vienen de la matriz, de la amplitud, que serían, esta que está acá, esta que está acá, y tenemos los términos, que están asociados, con la, la amplitud, termítica conjugada, que son los otros dos, ahora lo que tenemos que hacer, es juntarlos, para obtener, el término. Bien, como yo les, como les comentaba, inicialmente, cada uno de esos bloques, son números complejos, y una de las características, que tienen los números complejos, es que, pueden, conmutar entre ellos, o sea, si, tenemos Z, que pertenece, a un número complejo, bueno, Z y, lo pongámosle, tenemos X, Y, que pertenece a los complejos, yo puedo escribir, X por Y, y va a ser exactamente, a Y por X, eso significa que, el conmutador, de X por Y, es igual a cero, entonces, no hay ningún problema, en, que podamos reordenar, nuestros bloques, por ejemplo, este bloque que está acá, que depende de B3, y este acá atrás, que empieza con B3, este bloque, lo podemos poner, juntito con este, y este otro, que tiene un B1, lo podemos poner, junto con el de acá, podemos, conmutar, esos bloques, porque estamos, conmutando, números complejos, y, no hay ningún problema, con hacer eso, mientras, si fueran, espinores, o operadores, recuerden, mecánica cuántica, no podemos llegar, y traspasarlos, especialmente, si son matrices, ya en el caso, más básico de las matrices, las matrices, no las podemos, intercambiar, si no sabemos, la regla de conmutación, bien, entonces, lo que hemos hecho aquí, es simplemente, reordenar los bloques, de tal manera, que, el índice, o el número, de la partícula, que termina en un bloque, es la partícula, que empieza en el otro bloque, y de la misma manera, la partícula, que empieza aquí, termina en el otro lado, y si nos damos cuenta, tenemos esa estructura, de esa forma, entonces, básicamente, los dos bloques, lo único que están haciendo, estamos reagrupando, según las partículas, que están participando, de ese, de esos dos bloques, entonces, la parte de arriba, tenemos las partículas, 4, 3, o los espinores, ya sea barra, o no barra, de las partículas, 4, 3, y los de abajo, son los espinores, barra, o no barra, de las partículas, que están asociadas, con la partícula 1, y la partícula 2, entonces, las partículas 3, 4, eran las que estaban asociadas, con los, muones, positivo, y negativo, y las partículas 1, 2, eran las que están asociadas, con los electrones, y positrones, simplemente, estamos reordenando, y un poco, para no ir perdiendo, la perspectiva, de lo que estamos viendo, al nivel, del diagrama de Feynman, sea como sea, cuando hicimos, el módulo cuadrado, estamos reagrupando, partículas, 3, 4, con las 3, 4, del monto daga, en la 1, 2, con las 1, 2, del monto daga, de esa manera, obtenemos esto que está acá, ahora, la gracia, de que, dentro de estos objetos, hay una estructura, es que, en realidad, el número complejo, es equivalente, a la traza, sobre, los índices de espinoledad, vamos a ver, vamos con calma con eso, por ejemplo, qué significa, lo que le estoy comentando, o sea, por ejemplo, si yo tengo, un vector x, un vector y, que básicamente, lo podemos, escribir, en términos de sus índices, de sus componentes, entonces, por ejemplo, el producto punto, x punto y, es equivalente, a, x y, por y y, suma sobre y, ¿cierto? Y esto nos va a dar, un número, real. Eso es, equivalente, imagínense que, en vez de tener, ese término, nosotros lo escribiésemos, como, x y, y llega a j, y después, vamos a sumar, sobre los términos, que son, x igual a y, o sea, estamos escribiendo, una matriz, y lo que estamos viendo, que esta nueva matriz, que es una matriz, m y j, porque tiene los dos índices, básicamente, tenemos las componentes, x1, y1, y así, formando, nos damos cuenta, que si, a m y j, le sacamos, lo que se llama, la traza, y cuando la traza, significa, sumar sobre las diagonales, eso significa, sumar, sobre m, te voy a poner, k, para no, no componderlos, con los índices, iniciales, sacar la traza, significa, sumar sobre las diagonales, de una matriz, y esto, sería, básicamente, sumar sobre, sumar sobre k, que sería, básicamente, lo que tenemos acá, eso quiere decir, que si yo tengo un número, y ese número, es, está relacionado, con, estructuras, tipo, vectores, matrices, esa estructura, que es un número, es equivalente, a, hacer la traza, sobre la, sobre la composición, de las estructuras, veámoslo de otro modo, a ver, recuerden, no sé si, tal vez no lo han visto, en cursos de, de algebra lineal, pero, la traza, una matriz, como les decía, es la suma, sobre, la diagonal, de los términos, o sea, si yo tengo una matriz, con muchos términos, la traza, es simplemente, la suma, de esa parte, todo el resto, no nos interesa, en la matriz, bueno, entonces, lo mismo que decía antes, si yo tengo ahora, un vector traspuesto, multiplicando una matriz, multiplicando un vector, esta cosa, es un número, ya sea real o complejo, un número, bueno, cuadro, marco, ese, entonces, eso es un, número, ya sea real o complejo, da lo mismo, este, este objeto, escrito en notación tensorial, significa, el elemento, yésimo, contraído, con la parte, del vector, con la, con el elemento, fila, si el elemento, fila, de esa matriz, y el elemento, columna, de esa matriz, está, contraído, con el elemento, de esta, y, si quieren, lo podemos poner, suma sobre i, y sobre j, y eso sigue siendo, un número ese, ahora, nos vamos a dar cuenta, que, podemos, desarmar esto, yo podría escribirlo, como esto estamos, lo estamos sumando así, por ejemplo, yo podría poner, el, x, j, el, y, 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 j, y, 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 seguir sumando, como estamos sumando números, números, aquí, básicamente, yo los puedo reordenar, y estoy obteniendo el mismo resultado, sigue siendo esta cosa un número, pero, lo que estamos viendo acá, por ejemplo, esto lo podríamos agruir, agrupar con una matriz, j, i, j, i, que está multiplicando con la matriz, i, j, y lo que estamos viendo acá, que lo que estamos sacando, de esta multiplicación, que va a ser, una gran matriz, de, no sé, en vez de a, la vamos a dar b, que estamos sumando, sobre los índices j, eso básicamente, eso es una traza. es simplemente una, tenemos algo que nos da un número, y lo desarmamos, pero seguimos teniendo el mismo número, no estamos haciendo nada, nada raro. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Que estos dos objetos, que básicamente son, un número complejo, y un número complejo, lo que vamos a hacer, es romper este término, romper el bloque, y juntar esos elementos, como si fueran una matriz, en este caso, va a ser una matriz, compuesta por un vector, multiplicando un vector transpuesto, recuerden que un número, un vector transpuesto, multiplicando un vector, entonces, como estamos haciendo eso, ya ahora nuestra estructura, ya no es, no son dos números, multiplicación de dos números, sino que es una matriz grande, y por lo tanto, es equivalente, como ahora es una matriz, tenemos que calcularle la traza, para mantener el mismo valor, entonces, lo que estamos diciendo, es que cuando tenemos estos bloques, podemos romper el paréntesis, y podemos calcular, la traza, de la estructura esta, completa, sin perder información, simplemente, es una propiedad, que podemos tener en este caso, lo mismo con el caso, para el bloque, que está aquí, de color verde, básicamente, nos damos cuenta, que esa multiplicación, de números complejos, es equivalente a, sacarle los paréntesis, y calcularle la traza, la traza, sobre los índices, espinoriales, eso es importante, no estamos calculando trazas, sobre los índices de Lore, estamos calculando, sobre los índices espinoriales, bien, ¿cuál es la otra propiedad, que tiene la traza? la traza, y es una propiedad que, como les decía antes, yo puedo desordenar mis números, que estoy sumando, mientras no les cambie los índices, vamos a obtener el mismo resultado, entonces, eso significa, que la traza en sí, cuando estamos hablando, de traza de matrices, tiene una propiedad, que se le llama, la propiedad cíclica, ¿qué quiere decir? bueno, un poco de ahí estaba escrito, por ejemplo, si yo tengo, la traza, de AB, es exactamente, la traza, de BA, a pesar de que, el conmutador de A con B, sea distinto a 0, o sea, si esas dos matrices, no conmutan, o conmutan, da lo mismo, la traza, de la multiplicación, de dos matrices, es igual a la traza, de la multiplicación, de las dos matrices, al revés, lo mismo va a pasar, si tenemos tres matrices, y ahí, por eso se llama, la propiedad cíclica, si yo tengo la traza, de ABC, eso va a ser igual, a, por ejemplo, C, lo movemos de manera cíclica, enfrente de A, y también va a ser lo mismo, que mover B, cíclicamente, enfrente de C, B, S, A, entonces, en todos estos casos, la traza, el valor de la traza, es exactamente igual, ahora no podemos llegar, y cambiar B, con C, porque, ahí sí que aparecería, las relaciones, que implican la comunicación, bien, y de qué nos va a servir eso, eso, nos va a implicar, gracias a la propiedad cíclica, de esta traza, de la traza, que, el último elemento, el elemento que estaba ahí, que es un vector, fila, lo vamos a poder mover, cíclicamente, al frente, entonces, si se dan cuenta, ahora, el U4, está enfrente, después viene el U4, barrado, y viene, o sea, viene todo el bloque, hasta, la matriz, GAMAMU, que teníamos acá, básicamente, lo único que hicimos, fue, agarrar, el U4, y lo mandamos adelante, porque, no va a afectar, al valor de la traza en sí, lo importante, es que, esas estructuras, U4, U4, barra, B3, B3, barra, y lo mismo para el caso de los 2 y 1, U2, U2, barra, son estructuras conocidas, y esas estructuras vienen, en parte, por las relaciones de completitud, y ortogonalidad, que vimos al inicio de la clase anterior, esas relaciones, van a aparecer en este punto, y nos van a simplificar el calco, o sea, hasta ahora son objetos, un poco, no sabemos cuánto vale, a ciencia cierta, la estructura del U4, del U4, barra, del B3, y el B3, barra, pero, gracias a esas propiedades, que vamos a ver ahora, las vamos a poder reducir aún más, vamos a reducirla a objetos, que son más conocidos, son fáciles de calcular, entonces, haciendo ese truco, básicamente, hasta este punto, tenemos que la amplitud, un modo cuadrado, sigue siendo el U4, la carga eléctrica a la cuarta, partido por el momentum 1, más el momentum 2, a la cuarta, por la traza, de uno de los bloques, que es el que recién trabajamos acá, multiplicando a la traza, del otro bloque, simplemente, pasamos, de estas estructuras, que eran cuatro números complejos, a tener, básicamente, dos números complejos, que son las trazas, de estas matrices, espinores, espinores barrados, que están mezclados ahí, y matrices, y todos los otros términos, bien, ¿qué vamos a lograr con esto? Vamos a tomar en cuenta, también, y esto es más, un punto, un hecho experimental, bueno, más que un hecho experimental, es la posibilidad, al nivel del experimento, de poder, controlar, distintas características, de la partícula, que vamos a chocar, que vamos a hacer, el scattering, del electrón y el positrón, y también, de las partículas finales, ¿qué quiere decir? Formalmente, dependiendo del caso, y dependiendo del tipo de experimento, por ejemplo, los colisoradores, de electrón y positrón, que han habido en el pasado, no tienen la posibilidad, de polarizar, al electrón y el positrón, eso quiere decir, dejarlos en un estado de spin, o de ilicidad puro, sino que, salen, en promedio, 50% con una ilicidad, 50% con la otra ilicidad, entonces, eso quiere decir, que cuando nosotros hacemos chocar partículas, en realidad, tenemos que normalizar, al número inicial de partículas, o al número de grados de libertad de partículas, con las cuales, estamos haciendo el choque, ¿qué significa eso? Que en realidad, uno de los elementos que uno calcula, es la amplitud módulo al cuadrado, pero es la amplitud módulo al cuadrado, promediada, sobre los espines, de las partículas iniciales, ¿ya? Como el electrón y el positrón, ya sea el electrón, solo puede ser spin up, o spin down, o ilicidad positiva, o ilicidad negativa, y el positrón, lo mismo, entonces tenemos un factor, un medio, que viene del electrón, porque tenemos dos estados de electrón, y dos estados del positrón, y el otro factor, un medio, que viene del positrón. Y después, tenemos que sumar, sobre todas las combinaciones de spin, tenemos que calcular el módulo al cuadrado, pero cuando es partícula 1, spin up, spin up, y partícula 3, 4, spin up, spin down, después spin up, spin down, y etcétera, 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 todas las combinaciones. Así, vamos a calcular lo que es la amplitud, módulo al cuadrado, la promedera, sobre los estados, sobre las polarizaciones, sobre los estados de ilicidad, en este caso. Va a depender del tipo de partícula, que estemos colisionando, por ejemplo. Si estamos haciendo un scattering de partículas escalares, las partículas escalares tienen spin 0, entonces no hay otro estado con cual normalizar, básicamente la partícula escalar va a ser una sola, mientras que en el caso de los fermiones, como tienen spin 1 medio, en realidad estamos haciendo chocar las partículas con ilicidad positiva, y las partículas con ilicidad negativa, sin hacer distinción. Bien, esto aquí se ve complicado, porque estamos multiplicando 1 medio por 1 medio, que es un cuarto, sea como sea, pero después tenemos una suma sobre todos los estados de spin. Y en realidad, esa suma sobre todos los estados de spin, es lo que nos permite simplificar el cálculo un montón. Y ahora vamos a ver por qué. Bien, entonces, como vamos a calcular esta nueva amplitud, que es la promediada, sobre los estados de ilicidad, simplemente agregamos el factor 1 cuarto, sacamos el factor grande, que dependía de la carga eléctrica, y ahora vamos a sumar sobre los estados de spin. Cada uno de estos spinores que teníamos, los iniciales y finales, en realidad no lo habíamos escrito, pero sí están dependiendo de la polarización que llevan, del spin con el cual estén siendo producidos, o con el cual están siendo colisionados. Por ejemplo, para los muones, van a depender de los spin de salida, mientras que para el electrón y el positrón, van a depender de los spin de, como el experimento está enviando estas partículas. Y como siempre, y como básicamente estamos enviando un electrón y un positrón, entonces tenemos que normalizar, como les decía antes, a las distintas combinaciones de electrón y positrón por estado de lícida, que podrían colisionar. Ya básicamente en eso que está ahí, para tratar de aclarar el punto, imagínense que, vamos, el diagrama de Feynman tenemos, lo que sea, ese es el diagrama de Feynman que podemos calcular, que vamos a calcular. Electrón, positrón, muón, antimuón. Ya. Formalmente, como les decía, el colisionador de partículas, envía un electrón, con un positrón, a colisionar, desde donde sale, un muón, y el otro muón. Ya. Pero, formalmente, como yo no sé en qué estado de polarización están las partículas, yo podría tirar, tengo por lo menos varios casos posibles donde producir este caso. O sea, por ejemplo, yo podría decir que el electrón va polarizado así, y el positrón va polarizado hacia arriba, que sería el caso 1. El caso 2, sería que el electrón está polarizado hacia abajo, y el positrón va polarizado hacia arriba. El otro caso sería que el electrón está polarizado hacia abajo, el electrón, positrón para abajo, y el caso donde el electrón está para arriba, y el positrón está para abajo. Son 4 casos. 2 por cada uno. Por eso el factor 1 cuarto. Porque en realidad nosotros estamos chocando un par electrón-positrón, no estamos chocando un electrón con spin-up y otro spin-up solamente. Estamos considerando las 4 combinaciones, y esas 4 combinaciones nos van a producir otras combinaciones de posibles estados de polarización de los mones salientes. Eso va a estar dado por la teoría. O sea, ¿qué tipo de partícula sale al final? Está dado por la teoría en sí. Bien, entonces, especificando ese detalle, que hay que sumar sobre todo los espines, después nos acordamos de las relaciones de completitud. Y por eso les digo que se ve feo, pero, gracias a la relación de completitud, el cálculo de hecho se hace mucho más sencillo. En este caso, nos damos cuenta que si sumamos una de las relaciones de completitud, decían, si tenemos un spin-up que tiene polarización S, y otro spin-up que tiene polarización S, pero estamos sumando sobre sus estados de polarización, o sea, la velocidad positiva, negativa, o spin-up, spin-down, como lo querrán ver, esa suma, cada vez que aparezca, nos va a arrojar un p-slash, que es básicamente p-mu, gamma-mu-p-mu, más la masa, y si es que estamos sumando, el caso, pero con los espinores V, lo que va a obtener es lo mismo, pero con la masa con signo negativo. Y ahí vemos nuestra fórmula que tenemos arriba, la que está en amarillo, ¿dónde vemos esa estructura? Primero, estamos sumando sobre los espines, por ejemplo, vamos a sumar sobre el spin-4 solamente, y el único que depende del spin-4, es este grupo que está acá, ahí tenemos el primer término, el grupo, aquí tenemos dos V, que están sumando sobre el spin, o sea, que tienen el spin-3, y estamos sumándolo al spin-3, entonces, nos viene esa otra estructura, reemplazamos cada una de esas estructuras, por lo que corresponda, por las relaciones de completitud, y ahora nos van a quedar objetos mucho más sencillos. Tan sencillo que es lo que están viendo acá, o sea, el primer término, el U4P4, este U4, se va a transformar en P-4, más la masa del muon, o la masa 4, en este caso, el V3, se va a transformar en P-3, menos la masa del muon, o del muon positivo, o del muon negativo, que tiene la misma masa, en este caso, y así, y eso es lo que obtenemos acá, yo le puse masa prima, masa prima, fíjense lo como la masa del muon, no le voy a poner M-mu, porque si no, nos vamos a confundir con los índices de Lorentz, por eso se llama M-prima, entonces, básicamente, cada una de las dos trazas que teníamos, queda una expresión mucho más rápida, que es P-slash, que es la contracción con gamma, con la matriz gamma, pero del momentum 4, más la masa del muon, gamma mu, P-slash 3, que es el momentum del muon 3, menos la masa del muon, y por último, multiplicado por la matriz gamma mu. Lo mismo con, la parte que tiene que ver con los electrones y positrones, mientras que esta parte, tiene que ver con los muones positivo y negativo. Y así, pasamos de un término bastante grande, a un término un poco más pequeño, que ahora lo vamos a reducir aún más, pero que ya teníamos, logramos un montón, gracias a que estamos sumando sobre todas las combinaciones de spin, que se pueden producir, y también sobre, y promediando sobre los spines que estamos haciendo chocar. Bien, ahora, como tenemos aquí unas trazas, y antes de seguir, vamos a hacer como un mini paréntesis, porque, sea como sea, lo que tenemos acá, son estructuras bastante reconocibles. Este que está acá, bueno, es una matriz, por ejemplo, vamos a hacer eso, lo vamos a reducir, por ejemplo, ese objeto que tenemos acá, que es la traza, de P4 slash, más M prima, multiplicando a gamma nu, creo que era, porque tenemos P3 slash, menos M prima, gamma mu, si se dan cuenta, bueno, ese objeto que está acá, el objeto que está acá, es un gamma, no podemos usar el gamma mu, porque ya tenemos mu, vamos a llamar, por ejemplo, gamma alfa, por P4 alfa, y tenemos M prima, gamma mu, aquí tenemos que hacer lo mismo, gamma beta, por ejemplo, P3 beta, menos M prima, gamma nu, y esto es una traza. Ahora, ¿cuál es la graza? Por ejemplo, aquí tenemos una multiplicación, de cuatro términos, pero, nos damos cuenta, que por ejemplo, los primeros, si hacemos la multiplicación, si expandimos esto, lo que tenemos, bueno, es una gran traza primero, pero tenemos S, por S, por S, que eso significa, voy a sacar los términos que son escalares, P4, P3 beta, y después tenemos gamma alfa, multiplicando a gamma mu, multiplicando a gamma beta, multiplicando a gamma nu, que sería la multiplicación de S, con S, con S, después tendríamos la multiplicación de S, del primero, con la matriz gamma, con la masa, y la matriz gamma, entonces, por ejemplo, ese objeto, sería, P4 alfa, y después vendrían las multiplicaciones, bueno, la masa esa que está aquí, le quitamos ahí, y sería menos, la masa prima, y después, todas las cosas que tienen que ver con matrices de Dirac, que sería, gamma alfa, gamma mu, este tiene la identidad, la unidad, y después tenemos, gamma nu, y así, más, vamos a tener un montón de términos, la cosa es que, otra propiedad de las trazas, nos dice que la traza, de A más B, es igual a la traza de A, más, la traza de B, y eso significa que al final, este elemento que está acá, todo sumado, en el primer caso, sería, P4 alfa, P3 beta, por la traza de, gamma alfa, gamma mu, gamma beta, gamma nu, o sea, sería, la traza, de cuatro, matrices, de Dirac, o matrices gamma, ya, aquí en este otro caso, va a ser un factor escalar, que son, el P4 alfa, M prima, pero la multiplicación, de la traza, de tres matrices de Dirac, y así, para todos los tres, entonces al final, terminamos con, una cantidad de, de, trazas, de matrices de Dirac, y eso es lo importante, porque, las trazas, de las matrices de Dirac, tienen propiedades, bastante simples, y bastante útiles, para reducir, aún más, este cálculo, eso significa que, aquí esto es un paréntesis, un extra, que las matrices de Dirac, aparte de que nos relacionan, el espacio de Spines, con el espacio de Lorentz, tienen propiedades, bastante bonitas, primero que nada, la traza, bueno, la traza de la identidad, como una identidad, de cuatro por cuatro, nos va a dar cuatro, básicamente, porque tenemos, uno, 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 si la sumamos, nos va a cuatro, la traza, de un número impar, de matrices, gamma, va a valer cero, debido a que, las matrices de Dirac, tienen relaciones, de anticonmutación, y eso va a ser, una de las gracias, de poder hacer eso, si no aparece, la traza, de la, de la contracción, entre, gamma mu, con gamma nu, nos entrega cuatro veces, g mu nu, que es la métrica, si tenemos la traza, de cuatro matrices gamma, vamos a tener, esta cosa, que es fea, que son combinaciones, de métricas, y si tenemos la traza, de cuatro matrices gamma, con una matrix 5, lo que vamos a obtener, es el tensor, de Levy-Chivita, para, para el, cuatro dimensiones, para el caso de Lohmann, bien, esas propiedades, son las que nos van a aparecer, o las que vamos a utilizar, para reducir, este término que está acá, esa suma, de muchas trazas, de distintos números, de matrices de direct, pero en especial, ya sabemos, que las multiplicaciones, los términos que tengan, trazas de tres matrices de direct, valen cero, entonces básicamente, nos tenemos que quedar, con un subset, un set reducido, de elementos, gracias, principalmente, a esto destacado, que la traza, de un número impar, de matrices gamma, es cero, otras propiedades que tienen, las matrices gamma, esto en el caso, de que tengamos que hacer, contracciones de matrices gamma, lo voy a dejar acá, no lo vamos a explorar mucho, porque ahora no lo vamos a utilizar, más adelante, lo llamaremos, al cuento, pero ya pueden ver, más o menos, que si contraemos, dos matrices gamma, nos da cuatro, por la identidad, si contraemos, una matriz gamma nu, entre dos matrices gamma, sumándose sobre el índice de Lore, nos entrega menos, dos gamma nu, etcétera, 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 son propiedades que, son útiles, y que cumplen estas matrices de Dirac, que no vimos en su momento, porque no venían a cuenta, pero ahora que las vamos a empezar a utilizar, es importante que las veamos. Bien, ¿qué va a pasar con eso? Volviendo a nuestra, amplitud módulo cuadrado, sumado sobre los estados de spin, y promediado sobre los, spines iniciales, nos va a entregar básicamente, el término, factor inicial, que teníamos de siempre, y teníamos estos términos, que los teníamos que expandir, entonces, por ejemplo, este término primero, que era el que estábamos viendo recién, en la pizarra, es básicamente, se reduce a, los elementos, P4, lambda, bueno, aquí le puse lambda, P3, ro, que son los índices, asociados, a las matrices gamma, de esos términos, P4 y P3, y básicamente, los únicos que sobreviven, son los términos, con número par, de matrices de Dirac, todos los términos impar, son cero, por lo tanto, esta cosa que está acá, se reduce simplemente, a una traza, de cuatro matrices gamma, menos, la masa prima, al cuadrado, por la traza, de dos matrices gamma, eso, como sabemos cuáles son, recién les mostré, las propiedades, o a qué se, se transforman esas trazas, es lo que tenemos acá, en un caso, como esta es la multiplicación, de los distintos gamma, significa hacer, las contracciones, con las distintas métricas, y nos va a traer, nos va a dejar en, P4 mu, P3 nu, menos, P4 ro, P3 ro, G mu nu, más, P4 nu, P3 mu, ya que, esa matriz, esta combinación, está asociado, con esto que está acá, aquí tenemos eso, hay que, vamos a hacer el cálculo, de manera rápida, simplemente, para que vean, de a dónde viene el término, sin que, se complique tanto la existencia, entonces nosotros tenemos, básicamente, la traza de, lambda nu mu nu, y por otro lado, nosotros tenemos, esta propiedad, y por otro lado, que eso va a significar, vamos a poner ahí arriba, para que la veamos, entonces básicamente, va a significar que, este objeto que está acá, va a ser, bueno, P4 lambda, P3 ro, por la traza, y la traza, significa lambda mu, ro, nu, y aquí tenemos mu nu, lambda ro, vamos a tener que, reajustrar un poco, pero tiene un factor 4, después G mu nu, mu nu son los primeros dos, esto sería, G, lambda mu, después viene, lambda ro acá, que son los dos finales, esto sería, G, ro, nu, después viene un signo menos, después viene el primero, el primero por el segundo, pero al revés, no el primero por el segundo, este es el primero, por el tercero, entonces sería el primero por el tercero, que en nuestro caso sería, lambda, abajo, perdón, lambda, por el tercero, que es ro, y después, el último, el otro término es, nu, que es el segundo, por el último, en este caso sería, mu, por el último, nu, y después viene un signo más, y tenemos G, mu, ro, que sería el primero, con el último, que en nuestro caso sería, lambda, con el último, que sería nu, y después viene, G, lambda nu, que son los últimos dos, que en este caso sería, ro, nu, si se dan cuenta, tenemos ese factor 4, lo voy a poner acá afuera, voy a escribir esto de manera más bonita, para que quede en el borrador, en el pdf del borrador, entonces se dan cuenta, aquí tenemos lambda, y ro, en este caso tenemos lambda, y aquí tenemos ro, y recuerden, por ejemplo, que si yo tengo un vector, p, mu, y lo estoy contrayendo, con un mu nu, eso significa, que se transforma en p, entonces, en este caso, nosotros, mantenemos el 4, el primer término, tenemos lambda, con lambda, y un mu abajo, entonces, el primer término, es un p4, mu, abajo, el segundo término, es un p3, p3, ro, abajo, después venimos para acá, aquí tenemos lambda ro, y aquí tenemos lambda ro, eso significa, que es básicamente, la contracción, de p4, lambda, por llamarlo así, p3, lambda, con g, mu nu, y después, el último término, nosotros tenemos lambda nu, aquí tenemos lambda, entonces, sería, p4, nu, y aquí tenemos ro, ro, y sería, no, aquí, aquí, me faltó un, profe, ahí en el último, es un mu, en vez de nu, ahí está, por eso, porque aquí no pueden estar estos contrayidos, entonces el último ya sería, un nu, o sea, un ro, p3, ro, y así se van contrayendo, entonces, si se dan cuenta, estos que están acá, acá sobran un, dos índices, este no es un ro, perdón, este es un nu, este es un nu, y esto no es un nu, este es un mu, si se dan cuenta, aquí sobra, aquí tenemos índices, mu nu, acá los índices que están sueltos son, mu nu, y acá los índices que están sueltos son, mu nu, aunque, lo podemos dar cuenta y quedan igual, entonces básicamente, toda esta estructura que está acá, básicamente tiene un mu nu, que están libres, y esos mu nu que están libres, son, van a estar asociados, por ejemplo, contraídos con los de la otra traza, entonces después vamos a tener que hacer la otra contracción, ya, después de hacer ese cálculo, para la traza esta, esto que está acá, y después tenemos, menos m' al cuadrado, por la traza mu nu, pero la traza mu nu, por suerte es facilita de hacer, porque es directamente el g mu nu, y en ese sentido, ya tenemos todo, que todo esto depende, básicamente, tiene los índices, g mu nu, mu nu abajo, mientras que la otra traza, va a tener los mu nu arriba, bien, eso es para el primer término, el segundo término, es exactamente igual, simplemente que tenemos, que nos van a aparecer, los P2, y los P1, y tenemos que andar subiendo, y bajando índices, adecuadamente, por eso, cuando les digo, que hay que soltar la mano con esto, es por eso mismo, porque hay que soltar la mano, con tanto índice, y tratar de no, enredarse con los índices, y aquí, claro, esta traza, de nuevo, si uno lo expande, nos van a quedar, términos que dependen, de cuatro matrices gamma, tres matrices gamma, dos matrices gamma, una matriz gamma, y todos los que son términos impares, se van a desaparecer, y solamente nos quedan los pares, que en este caso, son cuatro, y dos, y tiene una estructura, muy parecida, a lo que habíamos tenido, para el otro bloque, para la otra traza, para la traza que dependía, del momentum 3, y del momentum 4, en este caso, un momentum 2, y el momentum 1, expresiones grandes, expresiones que pueden ser feas, pero, ahora tenemos que hacer, la contracción cruzada, o sea, juntar las dos contracciones, y juntar los que, los munus de aquí, con los munus de acá, y nos vamos a dar cuenta, que todos estos términos, al final se van a reducir, a momentum cuadrado, de la partícula 1, momentum cuadrado, de la partícula 2, momentum cuadrado, de la 3, de la 4, y las masas, etcétera, 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 se va a reducir, aún más, eso no quiere decir, que los pasos intermedios, sean cortitos, porque, si uno lo está haciendo vano, son bastantes líneas, de cálculo, entonces, digamos que, esta traza, por la otra traza, cada una tenía, un factor 4, nos va a tener, un factor 16 global, y tenemos que hacer, la contracción, de este tipo, de este tipo, con este otro tipo, que es lo bueno, por ejemplo, este, munú, actuando sobre ese munú, nos va a tirar, en este caso, esto que está acá, que básicamente, es, el producto, por la contracción, del 1 con el 3, del 2 con el 4, después, por ejemplo, este que está acá, este que está allá, aquí, un gemunú, entonces, cuando se contraiga, con este otro gemunú, básicamente, nos va a quedar, la contracción, de este gemunú, esto nos va a tirar, un factor 4 solamente, y nos van a quedar, dos grupos separados, el 1, el 3, 4, y el 4, 3, entonces, más o menos, esto que está acá, y así, vamos a hacer, todas las combinaciones, de, multiplicar 4, o sea, contraer 4 términos, con 4 términos, y muchos de los términos, se van a ir simplificando, porque hay signos, hay signos menos, que en principio, nos van a empezar, a tirar términos, fáciles de reducir, acá es importante, recordar que, por ejemplo, P4, mu, bueno, no mu, porque estamos, por ejemplo, si nos aparece, P4, ro, contraído, porque P4, ro, eso, formalmente, como son partículas finales, o iniciales, son partículas físicas, eso equivale, a la masa, al cuadrado, de la partícula cuadra, que la partícula cuadra, era un muon, entonces, esta cosa sería, la, M prima, al cuadrado, lo mismo, si pasa con el, P3, si tenemos, P3, contraído con P3, nos va a dar, la masa, M prima, cuadrado, y si tenemos, P1, contraído con P1, nos va a dar, la masa del electrón, que es M, y si es, P2 con P2, nos va a dar, M, del electrón al cuadrado, del positivo al cuadrado, que es igual a la masa del electrón, traduciendo esto, haciendo todo el álgebra, porque no tiene sentido, hacerlo ahora, en este momento, pero hágalo como ejercicio, les va a quedar, que la amplitud, módulo cuadrado, de esto, es simplemente, esta expresión, que está acá, se ve fea, porque está escrita, con los índices, a veces, y vamos a usar, la ventaja, de copiar, pegar, en este caso, se ve fea, esa expresión, pero, a veces, para, para reducir, la notación, porque como ya ven, si uno tiene una notación, muy grande, estas cosas, ocupan aún más espacio, pero por ejemplo, una notación, que, comúnmente, ocurre, es directamente decir, que P1, P3, olvidarnos de que estamos, en tres dimensiones, y que, esto sería como el producto, punto de los momentos lineales, pero digamos que, si no le ponemos, vectorcito arriba, es que estamos haciendo, el producto, punto, pero en el contexto de Lorentz, por ejemplo, esa amplitud, módulo cuadrado, se reduce un poquito, más que nada, bueno, ahí sí, más que nada, por el hecho, que, nos tenemos que, escribir tanto índice, que son los que, comúnmente, donde uno se, equivoca, por ejemplo, el primer término, que sería, P1, contraído con P3, o sería, P1, punto P3, el segundo término, es, P2, punto P4, y el tercer término, es, P1, P4, P1, punto P4, y el tercer término, P2, punto P3, el cuarto término, es, P1, punto P2, lo he quitado, P1, punto P2, por la masa prima al cuadrado, el tercer término, el cuarto término, perdón, es, P3, punto P4, que es, menos que un punto, en el cuadrado, y el último término, que simplemente son las masas, M prima, al cuadrado, M, cuadrado, si se dan cuenta, en todos estos casos, aquí tenemos, cuatro, momentum, cuatro P, que eso significa que, esto que está acá, tiene unidades de, energía a la cuarta, o YB a la cuarta, y esto que está acá, también, masa al cuadrado, por masa al cuadrado, nos va a dar, YB a la cuarta, entonces, eso también es, una forma para que ustedes verifiquen, que el cálculo, le está saliendo bien, y no se perdieron un momentum, o una masa, dando vuelta por ahí, entonces, en este caso, en este escenario, esa expresión que está ahí, que está llena de índices, que es fácil equivocarse, a veces, uno la puede escribir, usando esa convención, que el producto punto, significa la contracción entre, con índices de Lorentz, pero de los cuadrimomentos. Bien, llegamos a este punto, ahora bien, una cosa que uno lo podía, como estamos escribiéndolo, siempre en términos de, variables de Mandelstam, o sea, de invariantes de Lorentz, y como estamos en el caso, de dos partículas, yendo dos partículas, podemos usar las variables de Mandelstam, en este caso, se lo voy a dejar de ejercicio, cómo escribir eso, en términos de las variables de Mandelstam, simplemente para que se den el trabajo, de jugar un poco con esto, con las variables de Mandelstam, y con las distintas contracciones. Esto es lo que acabamos de ver, y mostrar, que es básicamente el caso, que vale para cualquier fermión, cualquier caso de dos fermiones, yendo a dos fermiones, donde el mediador es un fotón, yo les podría cambiar, o sea, esa amplitud módulo cuadrado, para ese diagrama de Feynman, módulo cuadrado, entonces en ese sentido, yo podría, usando la misma fórmula, yo podría hacer el cálculo, para la producción de, partiendo de un electronipositron, produciendo un par de leptones, tipo tau, y el fotón, por ejemplo, o de otras partículas, que sean fermiónicas, como quarks, o cosas así, solamente que en el caso de quarks, o lo que sea, podrían haber partículas mediadoras distintas, pero, la estructura, dos fermiones, bosón, en medio, un bosón de Gage, y dos fermiones, va a ser una estructura, que se repite, en varios diagramas de Feynman, entonces, básicamente, muchos de estos cálculos, a pesar de que ustedes, lo tienen que hacer, por lo menos una vez a mano, también existen ya software, para hacerlo de manera sistemática, y sin equivocarse, con tantas contracciones, de índices de Lorentz, pero en este caso, ustedes tienen que ir, viendo de donde se van moviendo, los términos, para estar seguros, que cuando usan un software, el resultado que están obteniendo, es el correcto. Bien, solamente, vamos a hacer, un punto, bastante directo, que básicamente, calculamos el módulo cuadrado, pero lo que queremos, es la sección eficaz, eso es lo que se mide, en el coleccionador de partículas, no se mide la amplitud, módulo cuadrado, la amplitud, módulo cuadrado, simplemente, lo que nos dice, la teoría, el laranjiano, para poder, vincularlo, con el observable, que es la sección eficaz, entonces, vamos a hacer el caso hipotético, o sea, este caso de que, la sección eficaz, que vamos a calcular, de producción de muones, a partir de electrones, positrones, va a ocurrir, en el centro de momenta, o en el centro de masa, donde, como ya sabemos, la cinemática, de ese caso, significa que, nuestro electrón positrón, tienen básicamente, la misma energía, y momentum, iguales, pero con signo contrario, y el muón, y el antiguón, van a salir, van a tener, energías iguales, básicamente, porque llevan el mismo módulo, del momentum, pero con momentum, de salida, con signo contrario, de tal manera, que, los momentum, el producto punto, de los momentum lineales, inicial y final, básicamente, va a estar relacionado, con el coseno, del ángulo, básicamente, que estamos diciendo, que, el momentum inicial, y el momentum, de salida, de la partícula 1, con la partícula 3, vamos a tener, un ángulo teta, entonces, dependiendo de ese ángulo teta, para donde apunten, nos dice, para donde salen, los muones, y cómo, esos muones, se van a distribuir, los muones, les gusta más, que aparezcan, alineados, con las partículas iniciales, o les gusta salir, completamente, ortogonales, a las partículas iniciales, esas son estructuras, que, o información, que sacamos, que tiene que ver, con el tipo de mediador, que está en el proceso, bien, simplemente, para, para alivianar, este cálculo, nos vamos a ir al centro de masa, porque las expresiones, se reducen un montón, son las variables de Mandelstam, en este caso, un poco lo que le estoy diciendo acá, de escribir eso, ahí están las variables de Mandelstam, pero, falta, traducir, cada una de estas contracciones, en términos de variables de Mandelstam, pero, para este caso, en específico, cada variable de Mandelstam, está bien definida, en términos de la masa del electrón, la masa del muon, y de las contracciones, entre los distintos momentos, y bien, si trabajamos, la expresión, módulo cuadrado, básicamente, nos quedamos que, nuestra, amplitud módulo cuadrado, en términos de variables de Mandelstam, se reduce a esto que está acá, que sería el resultado, del ejercicio que le estoy pidiendo, para que lo puedan verificar, que va a depender, de un factor, que es la suma de las masas, otro factor, que es la suma de las masas, por la suma de las variables de T, más un cuarto, de la suma de T cuadrado, más un cuadrado, se reduce a un poquito más, en cuanto, ya no hay que estar preocupándose, tanto del momentum 1, del momentum 2, del momentum 3, del momentum 4, simplemente, dejamos todo en términos de T y U, pero bien, ahora, para poder calcular, la sección eficaz, vamos a poder evaluar, la amplitud módulo cuadrado, que teníamos acá, que era esta cosa, llena de términos, y aplicando básicamente, las relaciones que conocemos, por ejemplo, esto, en términos de los momentos, incidentes y de salida, en camino, o outgoing, como están aquí con I, o no, básicamente, tiene esta forma, dada la conservación de la energía, el momentum incidente, tiene que depender, de la variable de Mandelstam, S, menos 4m cuadrado, partido por 4, y la de salida es S, menos 4 prima, cuadrado, partido por 4, eso es básicamente, porque la energía, el S, está relacionado, con la energía, total, del sistema, entonces, las partículas incidentes, tienen que tener un momentum, de tal manera, que satisfagan la energía inicial, del sistema, y las partículas de salida, tienen que tener un momentum lineal, de tal manera, que también, tienen que satisfacer la energía, del sistema, para que no, respetemos la conservación, de la energía y el momentum, bien, con eso, y esa información de arriba, del amplitud módulo cuadrado, podemos finalmente, reducir nuestra expresión, aún más, de tal manera, que, si consideramos, lo que se llama, el límite, ultra relativista, que significa, que estamos haciendo, una colisión de partículas, a tan grande energía, y el valor de las masas, es básicamente despreciable, cuando lo comparamos, con los momentum, o con la energía, del sistema, básicamente, nuestra amplitud, que era esta que está acá, a ti de grande, se va reduciendo, a esta expresión, que es más corta, y finalmente, termina siendo, esto que está acá, o a la cuarta, por uno más, coseno cuadrado, de teta, y ahora, que sabemos cuánto vale, la amplitud módulo cuadrado, promedio, su promedio, sobre los, los pines iniciales, sumada, sobre los pines finales, que es lo que calculamos, lo metemos dentro, de la expresión, para la sección, eficaz diferencial, simplemente, ese, 4, cuba la cuarta, por uno más, coseno cuadrado, de teta, que es eso que está ahí, eso que está ahí, viene siendo, m cuadrado, que habíamos visto, para la regla de oro, de la sección eficaz, y de esa manera, ya podemos calcular, lo que es la sección eficaz, total, que sería, hacer la integral, sobre coseno de teta, y básicamente, lo que obtenemos, y esto, para que ustedes, lo comprueben, en este caso, en este límite, es que la sección eficaz, dependiendo, de la barrera de Mandelstam, S, que es la energía, centro masa, al cuadrado, va como, la carga a la cuarta, partido por 12 pi, partido por S, y eso, si lo escribimos, en términos de la constante, de estructura fina, que está relacionado, con la carga eléctrica, es 4 pi partido por 3, la constante, de estructura al cuadrado, partido por S, recuerden que, en mecánica cuántica, le aparece muchas veces, la constante, de estructura fina, bien, ahora, esa sección eficaz, integrada, recuerden, que aquí la estamos integrando, sobre todo, los ángulos, no nos interesa, en qué ángulo en específico, está saliendo el modón, estamos considerando, todos los modones, independiente, por donde salgan, vamos a poder ver, ahora, cómo es la dependencia, en términos de la energía, y eso va a significar, en principio, que, si consideramos, la sección eficaz, que es el observable, versus, la energía, de centro masa, recuerden que, S es la energía, de centro masa, al cuadrado, entonces, raíz de S, es la energía, de centro masa, nosotros, podemos calcular, la sección eficaz, sabiendo, cuánto vale, la cantidad de estructura, que es un valor, experimental, medido, y de esa manera, sabemos que, por ejemplo, tenemos aquí, dos tipos de curvas, si utilizamos, la expresión, ultra relativista, que es lo que hicimos acá, que el resultado, este está acá, que significa, que básicamente, estamos despreciando, el valor de las masas, del electrón, y del muón, lo que obtenemos, es básicamente, en la curva celeste, que es una ley de potencia, esto está en escala logarítmica, ambas, ambas, ambos ejes, están en escala logarítmica, lo que se ve aquí, como una línea recta, significa que, en escala logarítmica, o sea, que en escala real, en escala lineal, en ambos ejes, significa que, hay una ley de potencia, en este caso, va como, uno partido por S, tenemos acá, la dependencia explícita, lo que está aquí, en naranjo, es el cálculo completo, que significa, no considerar, el límite ultra relativista, decir que, los valores de las masas, del electrón, y del muón, son las que son, no despreciarlas, sino que, y de esa manera, podemos jugar, para comparar, en qué caso, nuestro límite ultra relativista, no es válido, y en qué otros casos sí, por ejemplo, para energías, imagínense que, para poner en contexto, la masa del electrón, es más o menos, como medio M, o sea, 0,5 M, y la masa del muón, es como, 200 M, entonces, más o menos, cuando nos acercamos, a la escala, aquí estamos en, 1 G, de aquí para abajo, en la escala, donde están los M, entonces, nos damos cuenta, que cuando estamos acercándonos, a energías, de centro de masa, que son del orden, de la masa, de las partículas, el límite ultra relativista, no sirve, básicamente, porque aquí sí, importa el tamaño, de las masas, de las partículas, que están siendo producidas, y aquí se ve, que aparece la sección eficaz, se separa, del límite ultra relativista, y de repente cae, y esa caída, está relacionada, básicamente, con, que no tenemos energía, que nuestros electrones, no tienen, que están coleccionando, no tienen la suficiente energía, para producir dos muones, porque la masa del muón, es tan grande, que la energía, de centro de masa, no es suficiente, para poder producir, estas dos partículas, y por eso, la sección eficaz, cae, cuando hacemos el cálculo completo, ¿cuál es el cálculo completo? Básicamente, es agarrar esta expresión, que tenemos acá, y considerar, las masas, con los valores que son, los momentos de entrada y salida, con los momentos que tienen que ser, dado, estas relaciones que están acá, y, después, posteriormente, integrar, y obtener la sección eficaz, que va a ser, ahí si va a ser una fórmula grande, por eso, hicimos el límite ultra relativista, simplemente, para, considerar, eso. Bien, entonces, lo último, y ahí ya, terminamos la clase de hoy, es que pasa, si consideramos, en vez de, preocuparnos de la sección eficaz total, que es la integrada, sobre todas las direcciones, consideramos solamente, la sección eficaz, pero, y vemos cuál es la dependencia angular, entonces, en este caso, de nuevo, hacemos el cálculo completo, pero esta vez no lo vamos a integrar, esta vez nos vamos a quedar, hasta este punto, pero con el cálculo completo, y con el cálculo, ultra relativista, y vamos a poder comparar, qué pasa, en este escenario, entonces, aquí, simplemente, voy a considerar, una energía de centro de masa, de 4 giga electronvoltios, que significa, que estamos, por acá, bueno, 4 de, que es donde, la sección eficaz, es ultra relativista, y la sección eficaz, del cálculo completo, básicamente, son iguales, integrados, pero vemos que, hay una pequeña diferencia, entre, el caso, considerando los valores, de las masas, y el caso, no considerando los valores, de las masas, primero que nada, este es el cálculo completo, y este es el cálculo, ultra relativista, ¿Qué cosa es importante? Por ejemplo, bueno, independiente de la otra curva, no la analicemos por ahora, ¿Qué es la cosa importante acá? Que nos está diciendo, cómo se distribuyen, las partículas salientes, porque estamos viéndolo, en términos del coseno de teta, en este caso, coseno de teta, igual a 1, significa que están saliendo, con ángulo pi, menos 1, que están saliendo, con ángulo, menos pi, y eso significa que, o están saliendo, pegaditos, o sea, con ángulo cero, perdón, o con menos pi, o pi, perdón, o sea, que están saliendo, así, o así, estos son los dos extremos, y los extremos que están en el centro, son si están saliendo, completamente ortogonales, a la línea, de choque, a los aces, de electrones que están chocando, ¿Ya? Entonces, lo primero que estamos viendo acá, que, la sección eficaz, es más grande, recuerden cuando hablamos, la sección eficaz, estamos pensando en probabilidad de interacción, o en este caso, probabilidad de que suceda, el evento, en esa dirección, entonces, estamos viendo que, los electrones, o sea, los muones, les gusta salir más, alineados, con las, con el haz, de electrones, que, estamos haciendo chocar, del choque electrón-positrón, en una línea, los muones, tienden a salir, alineados, con los aces, de estas partículas, y les gusta salir menos, completamente, ortogonal, al plano, eso nos va a servir, como información, importante, porque, esa estructura, que salgan más alineados, con las partículas iniciales, incidentes, está relacionado, a que el mediador, en este caso, es un fotón, si en vez de un mediador, que fuese un fotón, fuese un campo escalar, una partícula escalar, la, la, la distribución angular, sería distinta, entonces, esa es otra información, que uno obtiene, de analizar, los datos experimentales, porque el detector, también les va a dar, una información sobre, en qué ángulo, está saliendo, con respecto al, al punto de scattering, al punto de interacción, están saliendo, estas partículas, entonces, así uno empieza, poco a poco, a explorar, qué está detrás de la naturaleza, bien, y ahora el ejercicio final, de esta parte, yo básicamente, que ustedes traten de calcular, primero que nada, la amplitud, y tratar de hacerlo, en la amplitud, módulo cuadrado, de la sección eficaz, pero de un proceso, mucho más simplificado, esta vez, no hay dos fermiones, o sea, no están los fermiones, inincidentes, y los fermiones finales, simplemente, tenemos, el fermión, el fermión inicial, iniciales, que son el electrón, positrón, producimos, del mediador, tenemos el fotón, que sería la misma estructura, de propagador, y, como partículas finales, tenemos, un par de campos escalares, entonces, para que revisen, las reglas de Feynman, y traten de, ver si pueden hacer, este cálculo, completo, seguramente, seguramente, se van a empantar, en alguna parte, pero ahí pueden preguntar, para que tengan claro, cómo proceder, sobre, con respecto a esto, muy bien, entonces, vamos a dejar la clase hasta acá, vamos a continuar el viernes, como les dije al inicio, bueno, vamos a parar la canción primero, de más preguntas, las vemos de España, con respecto a esto,